Cada vez hay menos mujeres que se decantan por este tipo de enseñanzas. ¿Por qué? Hay ya importantes estudios que dicen que las niñas a partir de los 8-9 años ya claramente manifiestan un rechazo muy fuerte hacia las matemáticas porque ellas mismas entienden que son mucho peores que los chicos en este tipo de materias. Y sin embargo las alumnas más sobresalientes en matemáticas en esa misma edad cuando tienen esos sobresalientes y son la pera, cuando les preguntan ellas dicen que son buenas y ellos excelentes. Hay una cosa que necesitamos las mujeres que se llama referentes. Es decir, saber que otras antes que tú han sido capaces de llegar hasta ahí.